En parte de nosotros, nosotros damos fe que el chico es inocente. Para mí el chico no tiene la culpa de esto. Para nosotros parte del familiar es la chica. Ahí sí nosotros pensamos ponerle, porque sí hay abusadores en la parte de los familiares de la chica, sí hay abusadores. Pero en parte de esta familia jamás hemos visto, si se han criado, no hemos visto criar. Ese chico iba a ser el padrino del bebé, pero no es un familiar directo, es amigo de esta pareja. Claro, es amigo de la pareja. Ella, la chica, es la que dejaba que el bebé viniera a quedarse a dormir en la casa del padrino. ¿Por qué? Porque ellos andaban en otra cosa y dejaban que el niño se metiera ahí. Vos decís que el chico se fue a hacer los estudios sin ningún problema, porque él es consciente de que es inocente. Sí, el chico sí. El chico se presentó. Cuando vino la policía se entregó inmediatamente, porque él decía, y él hasta ahora, él sabe que él es inocente. Por eso te digo que sé que es así. Él estuvo dispuesto a que seguir, porque él no tenía problema de irse a hacer los estudios, nada. Es así lo que hasta anoche ponen, el chico estaba feliz porque se había ido a hacer los estudios. A la chica y a los familiares de la chica, tengo entendido, ¿me entendés?, que acá no los quieren ni ver. Aparte, ese mismo día, el chico le da plata a ellos para que llevaran al niño al hospital. La madre del chico también le da plata para que llevaran al bebé y ellos mismos lo iban a acompañar al hospital para que le hicieran a ver qué es lo que le estaba pasando al bebé, ¿me entendés? Entonces, yo creo que si una cosa así, ponerle, yo no te acompaño a ningún lado, yo de mi parte. Pero el chico y la madre del chico estaban dispuestos, hasta le dieron plata para que, y le dijeron a ella que llevara al niño a hacerlo ver. Y ella llegó diciendo lo que le pasaba al bebé allá. Eso es lo que yo le estaba diciendo a mi hermana. No entiendo cómo ella sabía lo que ya tenía el bebé. No me explico.